Que bueno, por ahí se vienen cosas, me van a ver de otra manera, vamos a ver si sucede eso Y bueno, ahorita en estos días hemos tenido unas conversaciones un poco profundas Vi por la página de Cocosete que estaban sorteando unas entradas al cine, mil entradas ¿Yo? Yo grabé el cine Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren súper bien Hoy es miércoles, estamos empezando el vlog desde hoy Vamos a comenzarlo probando una de mis galletas favoritas, que es la Susie Y bueno, Brian está ahí acostado, acaba de llegar y compró estas galletas La compró también por una razón, porque le dije que vi por la página de Cocosete Que estaban sorteando unas entradas al cine, mil entradas Pero había que comprar dos galletas y escanear, meter el código de la factura en la página Bueno, ahorita vamos a ver cómo lo hacemos Esta es la original y también queremos probar una nueva presentación, un nuevo sabor Que sacaron, pero la galleta es de chocolate Y esta es de vainilla creo, la galleta Yo soy amante de estas galletas, Brian es más amante del Cocosete Y ustedes díganme qué team son, Susie o Cocosete Llegó la hora de probar esta delicia Bueno, una y una Brian va a probar una galleta de esta, y yo una de esta, y Brian una de esta, y yo una de esta ¿Entendieron? Sí Vamos a probar primero esta, que es la nueva, que tenía mucha ansia de probar Vengo No vean mis uñas, que ya me quité la pintura, bueno me la estoy quitando ¿Qué tal? Me sabe casi igual ¿Te mudarías a comer de esta o seguirías probando la original? Me sabe igualita, no sé Bueno, tengo que probar esta, déjame abrir la otra Para así diferenciar más el sabor Porque me sabe prácticamente igualita A esta Bueno, sí cambia Pero no sé, siento que esta galleta me sabe como a quemado Entonces, ¿te cambias a la de chocolate o sigues comiendo la original? No, no está En definitiva, me quedo con esto Porque esta me sabe a quemado, no sé ¿Qué dicen ustedes? Pruébenla y me dicen a ver qué tal Y Brian probó las dos galletas Ajá, ¿qué te pareció Brian? Yo no soy tan amante de la Susie como tal Siento que sabe como si fuera una galleta Que me sabe como a sorbetico Sí, sí, no, pero esta sabe más rica Y por eso no me gusta mucho Ajá Con respecto a lo de chocolate Siento que es lo mismo Solo que la galleta es más amarga Porque es chocolate amargo Bueno, a mí me supo a quemado Pero no, no está quemada Sino como dice Brian Ajá, es chocolate amargo Para mí deberían inventar una presentación Que traiga una de chocolate Y una de vainilla Y así no te queda la boca tan amarga Bueno, sería cool, ajá Pero si sientes el saborcito como que, no sé Amargo, amadito Ajá, amargo Y yo digo quemado Pero no está quemado Pero bueno, tú me das un cococete Y yo te lo voy a comer también O sea También hoy es un día Que vamos a ver si se lo podemos grabar Que va a estar la luna Un 7% más grande de lo normal Y va a estar más luminosa ¿Cómo se llama la mega luna? La mega luna Super luna, super luna Super luna, creo Ay, no investigué Sí, sí investigué Bueno, sí investigué Pero se me olvida Ustedes saben que yo soy olvidadiza Pero sé que va a estar Un 7% más grande Y va a estar más luminosa Pero va a ser a las 10 y media de la noche Si no nos olvidamos Se los mostramos Y bueno Ahorita en estos días Hemos tenido unas conversaciones Un poco profundas Acerca del universo Los planetas El océano Que por qué lo han investigado Un 5% nada más Y no un 100% Porque no han llegado A lo más profundo Y bueno Hoy le pedí a Braia Que me descargara Un poco de documentales Acerca de esas cosas Que son interesantes Mira, hemos estado hablando De esas cosas Y mira, casualmente Hoy la luna va a estar Un 100% más grande Bueno, los dejo Sigan viendo el vlog Y si no nos dormimos Ahí van a estar viendo la luna Vamos a ver si este teléfono Capta la luna Cómo se verá Así que estén pendientes Si no, nos vemos otro día Que bueno Por ahí se vienen cosas Me van a ver de otra manera Vamos a ver si sucede eso Bueno, los dejo Los quiero Se va a operar la luna Queríamos mostrar la luna Aunque aún no es las 10 y media Pero está un poquito nublado el tiempo Acá en la vida real Sí se ve Pero en la cámara no Porque O sea, hay cámara de celular Pero A las 10 y media Le vamos a volver a grabar Para ver qué tal Pero vamos a comparar Siento que sí se ve grande Son las 9 y media Vamos a ver A las 10 y media Si cambia Claro Solamente aquí en la cámara No se nota A dónde está la luna Pues Esta es la actualización De la luna Si escuchan un ruido loco Es que Él está pidiendo un pollo aquí Y eso es lo que suena Pero ya se ve un poquito Mejor la luna Se despejó un poquito Son las 9 y 37 Todavía falta Casi una hora Aquí se ve un poquito mejor Porque le bajé la iluminación También al teléfono Para que se vea un poquito más La forma de la luna Veanla ahorita Y vamos a compararla Con la de las 10 y media A ver si se ve más grande Ya son las 10 y media Y se supone que Ya es El punto máximo En el que está la luna hoy Y bueno Más bien Yo la veo Un poco más pequeña Vea ese puntito Que está allí Pero obviamente El teléfono No capta la cuestión Con buena calidad Algo que queríamos comentar Es que este fenómeno Se da porque Justamente en esta fecha La luna Alcanza la mayor proximidad A la tierra En todo el año Solamente se da Como 4 veces al año Creo Y se llama Super luna de ciervos Que se llama así Porque justo en esta temporada Del año A los ciervos machos Le crece La cornamenta Los cuernos Y ese es el otro curioso Bueno Ahí está La luna Compárenla con el fin anterior Claro La persona se ve súper mejor Si se ve grandecita Y si está brillando Más que de costumbre Creo que hoy está brillando Un 30% más Vamos a subirle el brillo Al teléfono Para que vean Todo lo que alumbra Más o menos Si es lo que alumbra Realmente Bueno Eso es lo que les vamos a mostrar Por hoy Sigan viendo el blog Hola como están Esperamos que se encuentren bien Hoy estamos a Llegó al metro Llegó al metro Ya nos vamos Ahorita le hablamos Tú Habla tú No Tú Habla Tú Habla Bueno Ya llegamos aquí En la casa de mi mamá Le íbamos a grabar En el metro Pero el metro Llegó rápido Así que no lo pudimos grabar Hoy fuimos Para donde mi hermano Que me acompañó Yo trabajar Allá editando Una boda Trabajé Trabajé Pero no me pagaron Editando una boda Y después Comimos el asado negro Que ya vení Preparó Que estaba buena Estaba buenardo Yo dije que estaba buenardo Estaba buenardo Estaba buenardo Pero ella quiso decir La verdad Escuchen Estaba buenardo Pero sabía un poquito Amargo Pero yo creo Que ese es el verdadero sabor Del asado negro Sí No sé A mí no me gustó mucho Pero era eso Porque se sentía como muy amargo Repugnaba como el amargo Ajá Repugnaba Tendría que probar El de otra persona A ver No pero si comes un poquito Nada más No tanto Sí Y está bien pues Está rico Pero ya cuando comes mucho Se te pone el aguja muy amargo Sí No sé No les doy la receta Porque siento que No me quedó tan bien Bueno Ustedes si la saben hacer Por favor No dejan la receta Aquí en los comentarios Y nos dicen si Sabe así tan amargo Ajá O sea Sí Ajá Bueno Ahora estamos aquí Donde mi mamá Que bajamos a buscar unas cosas Y mi mamá me invitó Nos invitó A comer helados Y eso es lo que vamos a mostrar ahorita Y bueno Estamos ya destruidos Porque está siendo Un zorazo Aquí siempre hace demasiado sol Sí Estamos sudando Yo te dije Pero bueno Vamos a salir un ratito Y ya les vamos a mostrar Bueno amigos Ahorita estoy esperando a Brian Que está comprando Los helados Con su mamá Y ya van a venir Y bueno Aquí hay unas luces Que palpitan No sé qué les pasa A las luces Pero bueno Vamos a esperarla Gracias ¿Y yo? Yo grabé Ya salí De ya Aquí Trich D Ya Save 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 Gracias por ver el video.